Sonaba la guitarra Sonaba la guitarra Mi amor me daba un beso Sonaba la guitarra Mi amor me daba un beso ¿Cómo ha cambiado este triste mundo? Me ha abandonado la que me quisiera Y aquella noche de primavera Ya solo queda en mi corazón Sonaba la guitarra Mi amor me daba un beso Sonaba la guitarra Mi amor me daba un beso Cuando esa noche de abril me amaba Y como niña por mi soñaba Cuando tan dulce me acariciaba Una guitarra nos arrulló Sonaba la guitarra Mi amor me daba un beso Sonaba la guitarra Mi amor me daba un beso Sonaba la guitarra Gua, 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 gu